Con Rebeca Gil dice que es muy mala, que está nerviosa, pero ha ganado la carrera. Es que Rebeca no se puede pedir más para despedir el año en esta plaza mayor tan espectacular que tenemos aquí en Segovia y encima en la segoviana. ¿Cuál ha sido la clave de tu victoria? Pues la clave de mi victoria he ido desde el principio sola. La verdad que no he encontrado ninguna chica que fuera detrás de mí y bueno, pues he ido mi carrera y ahí he ido. ¿Cuál ha visto el ambiente en las calles de Segovia para que precisamente con este ambientazo, tanto a vosotras, las mujeres, las corredoras, como a los chicos y a uno de 16 años, que ha ganado Osano Upado hasta la plaza mayor? Pues ha habido bastante buen ambiente en todo el recorrido, tanto en José Zorrilla como aquí en la plaza, como en todo el recorrido. Se nota que ha habido buen tiempo esta vez, comparado con otros años que hace mucho frío y yo creo que ha sido también un poco la clave de la carrera. ¿Habías participado en años anteriores? Pues llevaba ya tres años aproximadamente que no corría la carrera, así que bueno, era un poco volver. Enhorabuena, pasarlo bien esta noche y como se suele decir, feliz año 2024. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.